¡Ven a ellos! ¡Ven a ellos! ¡Gusto! ¡No entro! ¡Vale Gusto! ¡Lleva! 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 ¡Quito! ¡Jalo! ¡Bueno! ¡No entro! ¡Lleva! 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 ¡Sigue! 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 ¡Gracias! 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 ¡Espaldado! ¡Llega! ¡Llega! ¡Gracias! ¡Juntos! ¡Vamos! ¡Llega! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Llega! ¡Vamos! 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 ¡Llega! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Sigue! ¡Ya está, eh, ya! ¡Ya está, eh! Pero que también las tarjetas van para los dos. ¡Gol! 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 ¡Denvolución! ¡No! ¡Está bien! ¡Eh! ¡Venga! ¡Aba! ¡Te lo encontramos tú! ¡Suva que soy! ¡Bien! ¡Hué chagando! ¡No ves! ¡Al lado! ¡Al lado! ¡Bien! ¡Sinca ahí! ¡Sinca ahí! ¡Bien! ¡Légalo! ¡Bien! 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 ¡Sinca! ¡Bien! ¡Sinca ahí!